¡Aplausos! ¿Qué dice el niño cuando se esconde? Dice que hay algo peor que lo que ha hecho ¿Qué dice el niño de ojos llorosos? Dice que hay algo peor que lo que ha hecho Dice que hay algo peor que lo que ha hecho A jugar un juego de lo más sensacional Miren la pantalla, no la dejen de mirar El juego se llama tu memoria y hay que borrar Vamos poco a poco niños a limpiar la casa A quien no le gusta y que se vaya la capacha La opinión de todos ya no cuenta, ya no existe Hoy los corredores los sacamos de buen lice Corte de pelo bien cortito Todos los dios y el gen subversivo Vamos cantando la nueva ropa Vamos a formarse que no vuelan ni una mosca Miren su uniforme, pucha que bonito Cuando sea grande yo quiero ser mi lego Aprenda mi hijito, eres un lo malo El nuevo arsenal ha sido encontrado Aprenda mi hijito, eres un lo malo No importa el mono y tampoco lo que cueste Vamos a venderlo todo al terras de gente Y plantar de mono, darles vana dimensión La constitución será el contrato de prostitución ¡Gracias! ¡Gracias!